¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! La situación en Santa Tecla sigue tensa. Los vendedores se reunieron este lunes para pedir al alcalde que sea instalada una mesa de negociación en la que se pueda llegar a un acuerdo sobre la arteria que sería habilitada para la instalación de los puestos. Desde muchos años hemos siempre querido que se haga una mesa. ¿Para qué? Para poder ver los proyectos, decisiones, las cosas que ellos traen para nosotros. Nosotros, pero lastimosamente se cierran, no hay un diálogo, no hay una forma específica, clara, para poder resolver estos problemas en Santa Tecla. Vendedores siempre van a ver. También realizaron un recorrido en las arterias aledañas al Parque San Martín y a la carretera Panamericana para luego instalar sus ventas de donde fueron desalojados hace algunos días, ya que dicen llevan más de una semana sin vender. La verdad de las cosas es que como por aquí transita bastante persona, nosotros alcanzamos a agarrar aunque sea algo, ¿me entiendes? Por ejemplo, los lugares que ellos mencionan no son bienvenidos por la gente. Entonces, ¿aquí sí ya logró vender algo? Ya vendí dos pesos. ¿Ya es algo? Ya voy a llevar aunque sea tomate y cebolla para mi casa. Primeramente a Dios que no accedan porque nosotros estamos preparados. Que sea con piedra, con cualquier cosa, los vamos a defender. La esperanza de ustedes es... Trabajar, nosotros queremos trabajar. Tras los disturbios donde resultaron lesionadas con arma de fuego 11 personas y una fallecida, los vendedores esperan una investigación del caso. Gabriela Sosa, Meganoticias, 19.